¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, nada. No, me ha dicho que no vota. A ver, dime qué quieres. ¡Nada! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacía la carrera? ¿Bien? ¿Qué te da cuenta? Háblame. ¿Qué quieres? ¿Mi nombre se me hubiera salido otro día? Ah, ¿la carrera pido? ¿Cuatro veces? Buenas tardes, mecánico. Pregunten todo, que si no van a hacer uno. ¡Miráis la flacha, eh! No, se me ha enviado bien a la derecha. Se me ha enviado bien a la derecha. ¿No te va, le das bien a la derecha? Sí, eh! ¿Qué le ha enviado? Pregunten, te va. No, 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 no. Me ha enviado bien a la derecha. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Me ha enviado bien a la derecha. Pregunten todo el nervo con la derecha. ¡Mira! ¿Ahora se lo llamo? Te lo llamo Lo caí ceti, eh Lo vao, ¿no? Con el pasillo, eh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.